Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Esta semana han comenzado las reparaciones de la luminaria de los campos de fútbol de la localidad de Arcos de la Frontera. Con estas actuaciones lo que se pretende no es solo iluminar estos campos, sino tener también un remanente de luminarias de repuesto. Estas mejoras se están llevando a cabo gracias al plan invierte de la Diputación de Cádiz. El Ayuntamiento de Espera se prepara para conmemorar el Día de Andalucía a través de una serie de actividades para poner en valor este día. Además se llevará a cabo el primer concurso carnavalero de espera, donde habrá actividades tanto para los adultos como para los más pequeños. La localidad de Bornos continúa con los actos carnavalescos para esta semana. La Chirigota de los Cádizornia debutará este sábado en la localidad. Además, durante los próximos días comenzarán los pasacalles en los colegios donde los niños y niñas salen junto a sus docentes a vivir en la calle el carnaval. Durante esta semana, los campos de fútbol de la localidad de Arcos de la Frontera están sufriendo mejoras lumínicas. Esta semana han comenzado las reparaciones de luminaria en los campos de fútbol de Arcos de la Frontera. El delegado de Deportes ha comentado que en todo momento el equipo de gobierno ha sido consciente de la falta de iluminación de los campos de fútbol y en el momento que se tomó conciencia se ha trabajado para solventar esta problemática. Una vez que el proceso se llevó a cabo, la licitación se adjudicó, la empresa adjudicataria nos marca unos plazos que eran un poco extensos. Se iban a 60 días, el material había que solicitarlo a fábrica y claro, la situación es verdad que era ya bastante apremiante. En esa línea el equipo de gobierno tomó una decisión que era, con recursos propios, realizar la compra de material. De material para provisionalmente o mientras no llegaba el material que esperábamos, dotar de alumbrado. Nos volvió a pasar lo mismo con las empresas, o sea, el trabajo se ha hecho, se sacó el procedimiento, se adjudicó una empresa, la empresa dio un plazo, volvió a dar un segundo plazo, un tercer plazo, en fin. Todas estas vueltas que hemos dado, que ha sido un trabajo continuo, no solo de las distintas delegaciones implicadas, de infraestructura, de deporte, sino también de los técnicos, del técnico de electricidad, en fin. Todo el equipo humano que posee el ayuntamiento. Con esta actuación lo que se pretende no es solo iluminar estos campos de la localidad, sino tener también un remanente de luminarias de repuesto. Ayer por fin llegó el material, llegó el material para reparación de estos focos. Hoy ha llegado el vehículo y estamos en plena tarea de reparación. Las previsiones son que a lo largo de esta semana, por fin, pueda estar debidamente iluminado. En el estadio en el que estamos ahora mismo, el campo del Barrio Bajo, también el Camacho, la semana próxima se pretende que quede solucionado el de Gédula y, no sé, si andamos ya a vista de 30 días, de 20 o 30 días, que llegue el material del Barbadillo y consigamos tener por fin todas nuestras instalaciones. Con esta actuación no solo se consigue tener iluminados los campos, sino que con el cambio completo del Barbadillo se conseguirá tener un remanente de luminarias de repuesto que nos permita, estimamos, que no sé, si al menos cuatro años más sin problemas de reposición de luminarias. Por su parte, el delegado de Infraestructuras ha pedido disculpas por el retraso en el que se ha dilatado en el tiempo este proceso, lo que ha ocasionado que hasta esta semana no comenzaran los trabajos. Además ha puesto en valor la apuesta decidida que ha realizado el equipo de gobierno. Quisiera poner de manifiesto la apuesta, la apuesta decidida de este equipo de gobierno por el deporte. La apuesta decidida podrán decir la oposición o aquellas personas que quieran utilizar la crítica destructiva hacia el equipo de gobierno por la situación de los campos, utilizarlo como crítica hacia el equipo de gobierno, pero la realidad son otras. Estamos en un campo de fútbol que se cambió recientemente, siendo Isidoro Gambín como alcalde. Estamos hoy cambiando la iluminación de este campo de fútbol y, como bien he comentado, de los demás en las próximas semanas. Y no solo eso, también una nota que caracteriza a esta apuesta por el deporte es plan Invierte, este plan Invierte, que va a destinar cerca de 600.000 euros para esa segunda piscina municipal y para, bien como ha comentado Diego, el cambio de la iluminaria del Antonio Barbadillo, Antonio Gallardo a partir del día de allá aprobado en el Pleno y, como bien digo, es una apuesta decidida del equipo de gobierno por el deporte. Por otra parte, el responsable de deportes en relación al proceso de licitación para los trabajos en el vaso y vestuarios de la piscina cubierta ha aclarado que es verdad que ha habido algunos obstáculos en el camino, pero la piscina sigue adelante. Si bien es cierto que ha habido algunos pequeños obstáculos en el camino, la piscina sigue hacia adelante. El procedimiento de licitación sigue, se ha reiniciado, se paralizó por un problemilla que hubo, que no viene al caso a comentar. Entiendo que a los funcionarios hay que dejarlo tranquilo. Yo entiendo que errores tiene cualquier humano, no significa que nadie sea peor que otro. Un error continuado sería otro caso, pero no es el que nos encontramos. Y la piscina sigue su camino, estamos en plazo, nos comprometimos a que el proceso de licitación en principio estaría en el primer trimestre del año, no ha terminado el mes de febrero. Se prevé que a mediados de marzo esté el proceso de licitación concluido, esté adjudicado y contamos con plazo más que suficiente hasta final de año para la ejecución del vaso y de los vestuarios. Y no vamos ahora hasta el yacimiento arqueológico Sierra de Aznar en Arcos de la Frontera, donde estos días está teniendo lugar una serie de trabajos para poner en valor esta zona. Las tareas que se están llevando a cabo en el yacimiento arqueológico tienen como objetivo aportar nuevos datos sobre el origen y el contenido de este espacio para poner de esta forma en valor este patrimonio. Desde la Delegación de Cultura, desde el Ayuntamiento, creemos que es fundamental poner en valor el yacimiento arqueológico de Sierra de Aznar, porque no solo los beneficios son a nivel cultural, sino que también pueden redundar en beneficios a nivel turístico. Además, creemos que tenemos la obligación de conservar el yacimiento y qué mejor manera de conservarlo que empezar a conocerlo para poder valorar todo lo que realmente hay en el yacimiento y a su alrededor. La persona encargada de dirigir dicho proyecto es el profesor de la Universidad de Cádiz, Lázaro Lagostena. Nosotros le propusimos al Ayuntamiento una actuación faseada que a lo largo de algunos años pudiéramos ir desarrollando en el yacimiento de Sierra de Aznar, porque es un yacimiento muy extenso, muy complejo y a la vez muy singular y tiene un gran valor como recurso patrimonial. Y, bueno, en esta primera fase que vamos a ir desarrollando desde aquí hacia el verano, lo que el equipo está eligiendo para hacer pequeñas campañas de dos o tres días, una semana sí y otra no, más o menos, en función también de la climatología y como esté el tiempo y otros compromisos docentes que podamos tener. Según el profesor, serán varias las actuaciones que se pretenden acometer durante esta primera fase y varios elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es saber hasta dónde llega el yacimiento, porque el yacimiento estamos ahora en la zona, digamos, con mayores estructuras arqueológicas, pero en realidad ningún equipo de los que hayan podido trabajar hasta la fecha en la zona ha ofrecido un mapa completo del alcance, de la delimitación en superficie que el yacimiento de Sierra de Aznar tiene. El segundo elemento en el que se están trabajando tiene que ver con intentar obtener una imagen tridimensional de todo el yacimiento. Usando drones, vehículos aéreos no tripulados, estamos haciendo una fotogrametría aérea por segmentos, que son muchos porque, ya digo, el entorno es muy amplio, para llegar a tener un modelo digital tridimensional del territorio, de la superficie, una fotogrametría de alta calidad de todo el yacimiento. En esta semana que estamos aquí y en otra campaña anterior que hemos hecho, hemos cubierto más o menos el 70% de la zona que pensamos que es arqueológicamente fértil. La Agostena ha explicado que su intención y la de su equipo es seguir colaborando con el Ayuntamiento, además de presentar los primeros resultados después del verano y pasar a otra fase. Lo que haríamos sería continuar realizando la fotogrametría de todos los elementos arqueológicos y sobre todo levantar una topografía precisa que no existe ahora mismo, de todos los vestidos arqueológicos de Sierra de Aznar. Y prácticamente esas son las tareas que estamos ahora mismo haciendo. En un futuro, si continuamos en esta colaboración, como nosotros esperamos, también nos planteamos aplicar otras técnicas de investigación no invasiva al yacimiento, como georradar o magnetómetro, que nos dé ya información de lo que ahora mismo no se ve y que permita completar el mapa íntegro de la ocupación de Sierra de Aznar. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha presentado cuál será la agenda cultural de cara al mes de marzo. El domingo, día 1 de marzo, tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa a cargo de Pedro Sevilla Gómez en el Teatro Olivares Beas. El lunes, día 2, tendrá lugar la isolenne Vía Crucis de las Hermandades a las 9 de la noche en San Agustín. El día 4 tendrá lugar el encuentro de mujeres, de Palabra de Mujer, que celebrará en la Biblioteca Pública Miguel Mancheño a las 5 de la tarde y consistirá en una serie de lecturas de obras escritas por mujeres. Este acto está organizado conjuntamente con las Delegaciones de Cultura y la Delegación de Igualdad. Por otra parte, el jueves 5 tendrá lugar, a partir de las 5 de la tarde también, en el Palacio del Mayorazgo, el primer encuentro de mujeres artistas al que hemos denominado Mucho Más que Musas. Con este encuentro lo que pretende es poner en valor el papel de la mujer como creadora y no como ha estado siendo a lo largo de la historia, que simplemente será considerado un sujeto pasivo que solamente servía para inspiración. Pretendemos reivindicar un papel activo de la mujer como sujeto creador. Por otra parte, el viernes, día 6, tendrá lugar la proyección de la película Sufragista, también dentro de la programación hecha en torno al 8 de marzo, al Día de la Mujer, que será a las 6 de la tarde en el Teatro Olivares Beas. La entrada es gratuita, pero requiere invitación que se puede recoger en la Delegación de Igualdad. Con respecto al fin de semana que viene, el sábado 7, tendrá lugar la gala FAB de Fotografía, uno de los eventos más importantes que vivirá próximamente en la localidad. Hay multitud de actividades, exposiciones, por ejemplo la exposición de la Segunda Liga de la Federación, que se inaugurará el viernes 6 en el Palacio del Mayorazgo a las 8 y cuarto. Además hay una ponencia de Olimpo, la Asamblea de la Federación y diversas exposiciones, entre las que están la de Manuel Viola, que ha sido Premio Nacional de Fotografía, o la exposición del primer y segundo certamen Ciudad de Arcos. Además el sábado será la gala de la Federación a las 6 y media de la tarde en el Teatro. El domingo cerraremos este fin de semana de Fotografía en Arcos con el Maratón Fotográfico, que tendrá tres premios, el primero será de 500 euros, el segundo de 200 euros y el tercero de un almuerzo o cena en un establecimiento de nuestra localidad. Por otra parte, el viernes 13 tenemos el pregón del costalero, ya más metidos en Semana Santa, que será a cargo de David Romero y será el viernes 13, como he dicho, a las 9 de la noche en el Teatro Olivares B.A. La semana del 21 de marzo se llevará a cabo varios actos culturales, poéticos, ya que el 21 es el Día Mundial de la Poesía. El sábado 21, que es el Día Mundial de la Poesía, tendremos dos actividades. En primer lugar, a las 10 y media, un paseo literario por Arcos a cargo de Pepa Caro, de Pedro Sevilla y de Paqui Morales. Las inscripciones son gratuitas y hay que hacerlas en la Delegación de Cultura, al 956703013. Y después inauguraremos la exposición Poemas de Cal. Con esta exposición, que pretendemos que sea itinerante, hemos reflejado poemas de 17 poetas locales. El sábado 21 tenemos un espectáculo de tango en el Teatro, una noche en Buenos Aires. La entrada tendrá un precio de 10 euros y lo recomiendo porque merecerá muchísimo la pena. El domingo 22 tenemos el concierto de bandas de Semana Santa, organizado por la Hermandad del Prendimiento, que será a las 12 en el Paseo Andalucía. El jueves 26 será la presentación de la Semana Cultural del Instituto Alminares. El sábado 28, el certamen de Saeta del Círculo de la Unión. Y ya para finalizar, el domingo 29 a las 12 de la mañana, nuestro pregón de Semana Santa 2020, en el Teatro Olivares Bea, al cargo de Antonio Jaén Sánchez. La Delegación de Cultura invita a todos los arcenses a que participen de estas actividades culturales programadas para este mes de marzo. Nos vamos ahora hasta Bornos, donde la localidad se encuentra preparando otra semana llena de actos carnavalescos. Este próximo sábado, a partir de las 3 de la tarde, tendrá lugar la Chirigota Loscadifornia, en la Plaza de la Carbaria, una agrupación que ha sido galardonada con el primer premio en este COAC 2020. El domingo, ya es el pistoletazo final, la guinda del pastel, tenemos la cabalgata, la gran cabalgata, el domingo de piñata, con nuestros cabezudos y la gran batucada. Es decir que había una gran participación de grupos y de disfraces en pareja e individuales. Y nada, pues invitar a todo el mundo a que vengan y participen y disfruten un día como es en el Carnaval de Bornos 2020. Asimismo, hoy miércoles 26 de febrero han comenzado los pasacalles en los colegios donde los niños y niñas salen junto a sus docentes para vivir en la calle el carnaval, con respecto al jueves 27. Destacar que es el día del carnaval inclusivo, en el que participan asociaciones y colectivos de diferentes municipios y se realizarán talleres de manualidad de pintacaras y pasacalles. También van a desayunar todos juntos y así van conociéndose y confrontan unos con otros. Cabe destacar que esto tendrá lugar en la sede de la Asociación de Discapacitados Perafán, en Bornos. Tras esto, por la tarde, a las 5 de la tarde, tiene lugar el pasacalle de la ludoteca Las Estrellas, que irán junto con la escuela infantil los pequeñecos. Salen desde la Plaza de la Carbaria y hacen un recorrido entretenido donde los niños más pequeños de la escuela infantil, junto con los de la ludoteca, van a estar pasándoselo muy bien, también acompañados de sus padres familiares y amigos. Este año, como novedad, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía, durante los días 28 y 29 de febrero, el servicio de ludoteca y sala de lactancia. Aquí podrán asistir todos los niños desde 4 a 12 años y van a hacer talleres de carnaval, van a estar haciendo juegos populares y demás y van a tener un día bastante alegre. Y así los padres toman un ratito también. En cuanto a Coto de Bornos, el viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, se llevarán a cabo unos talleres para conmemorar dicho día. Ha habido una modificación, era en la calle Alperchite, pero lo hemos cambiado y lo ponemos en la calle Higuerón. Esto tendrá lugar a las 5 de la tarde. Y también destacar que desde la Delegación de Igualdad estamos llevando a cabo una campaña de sensibilización del pueblo en la que hemos estado colaborando y pegando diferentes carteles, en el que se puede ver que en carnaval no estás sola, no es no, si lo necesitas llamas, y se aportan diferentes números de teléfono de información a la mujer. Con estos actos, Bornos despide su carnaval y el mes de febrero. Y Bornos no es la única localidad que está preparando los actos carnavalescos. Espera también se suma a estas localidades de la sierra que ya esperan con ansias su carnaval. Para conmemorar el Día de Andalucía, el Ayuntamiento de la localidad ha preparado un calendario de actividades para poner en valor este día. Evidentemente empezará con el izado de banderas en la Unión de Andalucía, como hacemos ya todos los años, que es tradicional. Después estamos llevando contacto con algunas colectivas, con algunas asociaciones, incluso con algunos negocios para que se desarrollen algunas actividades. Completamente hemos cerrado en el día de esta semana pasada, hemos cerrado un concurso de sopa, de espargo, o de sopa, tradicional sopa, de aquí de espera, que se va a cerrar en Andalucía, en el auditorio municipal, al lado de la Oliva, cervecería Oliva, perdón, donde estamos muy ilusionados porque queremos que pongan una gran participación y la gente, pues la verdad que una vez que se realice el concurso, después habrá una degustación de sopa y donde pretendemos también que haya actuaciones musicales y la gente pueda disfrutar de un maravilloso día. Por la tarde tendrá lugar el primer concurso carnavalesco de espera. El concurso de agrupaciones de chiricotas y comparsas, que en este caso sería la final, por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, en el salón de un zoom múltiple, y evidentemente muchísimas actividades para los niños y actividades para otro tipo de gente. Y precisamente da la casualidad que también se celebra el carnaval en ese fin de semana, por lo tanto vamos a tener un día bastante movido, porque inmediatamente después, por la noche, hay el pasacalle carnavalero, que es el viernes por la noche, que es el día 28, y aparte después tenemos la cabalgata por la tarde, pero el domingo antes, día 23, tenemos lo que es la chorizada, la tradicional chorizada del carnaval, con agrupaciones locales, y agrupaciones en este caso de Cádiz, y estamos cerrando alguna agrupación puntera del carnaval de Cádiz, estamos mirando a ver la que se puede adaptar a los horarios, porque sabemos que son pocas agrupaciones para tantos pueblos, porque el carnaval de Cádiz, la verdad, que ha tenido una proyección enorme en los últimos años, y es muy difícil, hoy en día, contratar cualquier tipo de agrupación. Pero bueno, se está yendo un calendario de actividades bastante importantes, y nosotros del ayuntamiento vamos a procurar que los espereños puedan disfrutar de esta fiesta. Y nos vamos ahora hasta la localidad zubriqueña, donde este próximo 27 de febrero se inaugurará la exposición en femenino. La exposición estará organizada por Proyecto 5, y se inaugurará este jueves 27 de febrero a las 8 y media de la tarde. Es una exposición conjunta de seis mujeres artistas, que vienen desde diferentes puntos de Cádiz, hay gente que viene de la bahía, otra gente que viene de aquí, de la sierra, y bueno, pues con motivo del mes de la mujer, pues hemos creído oportuno crear esta iniciativa artística, donde la mujer sea el punto principal. En femenino es el nombre de esta exposición. La artista ha comentado que la elección de ese nombre supone recargar lo que se quiere expresar. La mujer en todos los campos, pues necesitamos dar un pasito más, y cómo no, en el mundo del arte, dado que a lo largo de la historia del arte, si recordamos el tema de la mujer, pues la verdad que ha estado un poco más al lado, y bueno, pues hemos querido resaltar las artistas modernas, las artistas actuales. Asimismo, Rubiales ha recalcado que se va a dar cabida a todos los campos, y no solo al mundo de la pintura. Tendremos la semana que viene conferencias que vienen de la mano de mujeres importantes en Ubrique, como pueden ser en el mundo de la cultura, en el mundo del flamenco, en el mundo del carnaval. Este mismo día tendrá lugar también una conferencia de la mano de Manuel Arenas. Va a haber una conferencia que irá de la mano de Manuel Arenas, que nos explicará un poco su trayectoria en el mundo audiovisual, y bueno, pues desde aquí invitaros y deciros que no os va a dejar indiferentes. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este jueves las lluvias tenderán a retirarse del norte peninsular, contaremos con tiempo muy estable en general, y las temperaturas máximas tenderán a subir, como vemos en el mapa de variación de temperaturas máximas, subirán de forma muy notable en el Cantábrico y también en el Valle del Ebro. De cara a la jornada del viernes, además, seguirán subiendo las temperaturas máximas, sobre todo en zonas del sur peninsular y también en los Pirineos. En el mapa de superficie vemos cómo seguiremos bajo la influencia anticiclónica, con tiempo estable, aunque contaremos con fuerte oleaje, con olas de 4 a 5 metros en Galicia y también en el Cantábrico. De momento, este jueves amaneceremos con tiempo estable en general en nuestro país, aunque no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en Galicia, tampoco en el Cantábrico más oriental y en los Pirineos, donde la cota de nieve estará en torno a los 1.200 metros. Amaneceremos también con algunas nubes bajas en puntos de Castilla y León y en el interior de Galicia, y por lo demás en el resto del país, contaremos con ambiente soleado con tiempo muy estable. Ya de cara a la tarde, seguiremos también con ese tiempo estable, con el sol como protagonista, aunque tampoco se descarta durante la tarde alguna precipitación ocasional en Galicia, tampoco en el Cantábrico más oriental ni en la cara norte de los Pirineos, donde la cota de nieve subirá hasta los 1.600 metros. En el resto, como decíamos, contaremos con tiempo muy estable, también en el archipiélago canario, donde tan solo contaremos con algunos intervalos de nubes. Terminamos hablando de las temperaturas. Como decíamos al principio, subirán las temperaturas máximas, de forma muy notable en el Cantábrico y también en el Valle del Ebro, con temperatura máxima de 21 grados en Zaragoza, 19 en Bilbao o también en Oviedo. En el centro alcanzaremos los 18 grados de máxima en la capital, también en Ciudad Real o temperaturas muy suaves también en el sur, con 24 grados de máxima en Sevilla o 22 en Málaga. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero como siempre, si necesitan más información, la pueden consultar en aemet.es. Volvemos a realizar un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Esta semana han comenzado las reparaciones de la luminaria de los campos de fútbol de la localidad de Arcos de la Frontera. Con estas actuaciones, lo que se pretende no es solo iluminar estos campos, sino tener también un remanente de luminarias de repuesto. Estas mejoras se están llevando a cabo gracias al Plan Invierte de la Diputación de Cádiz. El Ayuntamiento de Espera se prepara para conmemorar el Día de Andalucía a través de una serie de actividades para poner en valor este día. Además, se llevará a cabo el primer concurso carnavalero de espera, donde habrá actividades tanto para los adultos como para los más pequeños. La localidad de Bornos continúa con los actos carnavalescos para esta semana. La Chirigota de los Cádizornia debutará este sábado en la localidad. Además, durante los próximos días, comenzarán los pasacalles en los colegios donde los niños y niñas salen junto a sus docentes a vivir en la calle el carnaval. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Un día más que pasen. Muy buena noche. Un día más que pasen.